buenas tardes estamos aquí ahí estamos bienvenidos a espíritu santo distrito de antioquía bendito dios gracias por hacerme llegar a este lugar qué hermoso es un hermoso valle verdad muy bonito el lugar pero bastante bastante mosquitos que me están picando ahorita va a comprarme los repelentes hasta la lidia lidia hay comprando un repelente hay bastante mosco papá papi está bien estamos en antioquía va bonito lugar ah 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 p